En estos momentos me encuentro conduciendo en el increíble American Truck Simulator el videojuego de camiones americanos más increíble en computadora chicos y hoy te vengo a presentar que nosotros en móviles dentro de poquito vamos a poder conducir estos increíbles camiones americanos en un nuevo videojuego que será lanzado este año chicos, este año vamos a poder disfrutar de camiones americanos por fin en un nuevo juego chicos, así que acompáñame a ver este video gente porque una experiencia como esta de conducir camiones americanos hasta el momento pues son pocos los juegos en móviles, simplemente podríamos mencionar de momento el Truck Pro 3, el World Truck Driving y el GTS 2, también está el Truck Ultimate pero chicos, pues esos videojuegos ya están o un poco viejos o no van bien, etc. chicos pero este año sale un nuevo juego chicos que sé que les va a gustar a muchos de hecho a mí me tiene muy emocionado chicos porque he estado investigando en estos últimos días sobre este videojuego y ya hoy puedo traerles un poco más de información y detalles de este videojuego, inclusive spoiler que sé que les van a gustar a ustedes amigos así que sin más, vamos de inmediato para el Discord de esta empresa que nos presenta Truck Simulator Highway, vamos a conocerlo Bueno gente, bienvenidos al Discord oficial de Xerox Software y aquí abajo en la descripción te lo voy a dejar para que tú mismo vayas y veas corrobores esta información que voy a dar en el día de hoy por tus propios ojos, ¿vale? Entonces chicos, estamos de inmediato en el canal oficial de juegos de este servidor y aquí nos dicen algo interesantísimo de inmediato el 30 de octubre, antes de Halloween, dieron a conocer este comunicado Hola a todos, se acerca la fecha de lanzamiento del juego ¿Están emocionados? La verdad es que yo, sí amigos míos, porque he estado viendo, he estado investigando este videojuego y creo que va a ser una auténtica maravilla chicos, creo que va a ser un juego muy revolucionado y que nos va a encantar a todo el mundo, creo que nos va a viciar, cual sea el resultado me va a viciar a mí, porque yo la verdad necesitaba ya y quiero ya un nuevo videojuego chicos de camiones, por supuesto que sí, y americanos sobre todo Eder europeos, también van a ver europeos amigos, pero vamos a analizar este videojuego en este video primero que nada con las imágenes que nos presentan nada más de leer este comunicado que acabamos de leer y nos presentan esto, Eder me dijiste que el juego era de camiones esto no es un camión atentos chicos, porque en este videojuego no solo vamos a poder conducir camiones sino que también podremos explorar el mundo abierto que prometen ser muy gigante con otro tipo de vehículos esto nos sirve bien chicos, porque en el caso del Truck Simulator Pro USA como saben, ahí hay un montón de empresas, un montón de mapas que recorrer pero solamente lo podemos hacer en camiones no hay un vehículo más práctico o más flexible o más versátil para recorrer esas calles y de esa forma ir desbloqueando las empresas por allá bueno, pues en este caso, en este videojuego vamos a tener vehículos en los cuales estoy seguro que vamos a poder una, completar entregas y dos, por supuesto, explorar el mundo abierto y alguna característica especial deben tener estos vehículos porque algo los agregan chicos y no solo agregan camiones por algo están aquí gente y bueno, pues aquí vemos el otro vehículo que vamos a poder conducir chicos que no es camión pero cálmate amigo mío, porque es que todo camionero tiene sí o sí o una Tahoe o, vale, se me perdió la otra imagen una de estas, vale una de estas para completar encargos repartir mercancía a corta distancia para no utilizar su camionzote, ¿verdad? entonces chicos, vamos a conocer un poco de las preguntas frecuentes de este videojuego y luego te enseño mucho más primero que nada, ¿cómo se llama el juego? el juego se llama simulador de camiones de carretera en inglés Truck Simulator Highway el juego será totalmente offline ¿vale? y también será gratuito como ya se lo mencioné al principio el tamaño del juego o sea, ¿qué tan grande será el juego? pues todavía no lo sabemos pero este año a finales ya ahorita dentro de poco según anuncian los desarrolladores vamos a tener una versión beta en la cual vamos a probar por primera vez este videojuego la versión oficial del juego será para el 2025 Eder, explícame ¿qué significa esto? como sabes todos los videojuegos siempre salen una beta así como el Truck Simulator Pro USA estuvo en beta pero ya Sol de hoy no está en beta porque pues ya terminó el contenido, ¿verdad? bueno, entonces los desarrolladores esperan ya tener la versión oficial con todo el contenido para 2025 ¿qué fecha? no se sabe entonces chicos también dice por acá que van a haber camiones americanos y europeos y que podremos conducir vehículos como una Che Vitahoe que ya te la viste y que este videojuego tendrá un mapa 100% ficticio y en el futuro puede ser real con ubicaciones realistas pero que de momento será un mapa ficticio vamos a conocer ahora un poco de las imágenes del juego porque el día 9 de julio julio creo dieron a conocer este comunicado hola a todos nos gustaría compartir con ustedes algunas filtraciones del juego espero que la disfruten espero que estés teniendo un buen día y bueno, etcétera ¿verdad? ¿qué nos presentan? pues estas imágenes ¿Eder tienen baja resolución? sí amigo pero esas son filtraciones es decir que es una captura de pantalla que algún desarrollador tomó se la pasó a otro y tú sabes que en este mundo de internet a medida que vas pasando si no lo sabías te lo informo a medida que vas pasando y pasando imágenes van perdiendo calidad en este caso chicos se logra ver así un poco baja de calidad por ese motivo como ellos lo dijeron una filtración entonces pues por acá lo que podemos ver básicamente es un camión europeo como ellos lo mencionaron calma gaquero porque ahorita vas a conocer los camiones americanos chicos que son una auténtica chulada mi bro que te puedo decir es que dan ganas de conducirlo ya entonces podemos ver el tráfico también bien variadito por ahí una chivita por acá atrás un vehículo atrás al fondo ahí alcanzan mis ojos a ver un camión europeo en el tráfico de igual forma me encanta el HUD chicos porque se ve bastante limpio bastante minimalista no invasivo porque algunos videojuegos pues tienen el HUD bien invasivo como por ejemplo los juegos de Obilex y acá podemos ver un HUD muy muy limpio chicos que me encanta muchísimo porque no me distrae la vista ni me estorba las imágenes del juego también podemos ver algo la iluminación de este juego es una auténtica belleza gente mirense esas luces tan resplandecientes del camión para mí son muy muy increíbles gente y bueno también podemos ver un poco del entorno este entorno como pueden ver es un poco desértico trabajan un mapa ambientado en Dubái o en qué parte del mundo porque se logran ver cactus por allí verdad es de esa vegetación bueno pues así es toda la vegetación de los juegos en móviles sí porque se ve así como que cartón verdad bueno luego tenemos otra filtración gente que ya sería desde la cámara interior ay papá tenemos aquí un videojuego y fíjate que el juego si es real porque mira vimos antes una furgoneta y acá ya se lo rebasó el carnal tomó la fotografía después que lo rebasó bien chicos entonces por aquí de igual forma podemos ver unos interiores muy bien modelados muy bien diseñados chicos que más adelante lo vas a ver claro que sí pero aquí una pequeña filtración del área nocturna del juego chicos bien entonces continuamos por acá porque el 26 de agosto publicaron lo siguiente hemos visto que hay muchas solicitudes respecto a la eliminación de los camiones europeos ¿quién dice eso? queremos decir que esto aún no ha sucedido queremos aclarar que si hay un nuevo desarrollo sobre el juego se lo contaremos aquí vale esto parece ser que la comunidad estaba pidiendo como que o sea estaba pensando que habían eliminado los camiones europeos y ellos aclararon que no no ha pasado ¿verdad? y que hay un nuevo desarrollo sobre esto en el juego o sea que están modelando nuevos vehículos bueno ahora spoiler del mapa chicos ¿qué tenemos Eder? bien amigos míos prepárense porque esto es lo que vamos a recorrer en este videojuego chicos como pueden ver se nota nuevamente un mapa de desierto ¿Eder es esto? ¿un desierto? ¿qué es esto? calma amigo mío porque aquí no mostraron todo el mapa solo una pequeña parte no sabemos si esta parte nada más sea así desértica no sabemos cómo es el mapa pero aquí ya podemos ver algo muy interesante y es que si tú sabes el GTS 2 está 100% desierto prácticamente pero es muy muy de baja calidad ese desierto y en este videojuego atentos a estos detalles gente de tierra de polvo de arena pero con alta calidad chicos eso la verdad es que llama muchísimo la atención porque una cosa es pintar el mapa de un solo color marrón y otra cosa es meterle empeño a las texturas a los detalles del entorno gente esto la verdad es que me ha gustado muchísimo porque si así es esta parte no me quiero ni imaginar cómo serán las demás partes pero vamos a verla en la siguiente imagen chicos porque por acá nos presentan un vistazo en primera persona de el mapa chicos exactamente una carretera y nuevamente mira lo que podemos ver por aquí mi gente esto la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo me llama mucho la atención como pues han hecho una escala bastante grande del juego o sea esto se ve la carretera se ve bien ancha y de igual forma el entorno se nota con una escala bastante grande verdad entonces continuamos viendo gente porque por acá nos presentan una imagen de una estación de combustible verdad no sé si esta sea funcional porque no le veo un icono donde yo pueda repostar mi camión pero puede ser para los carros una estación de combustible pequeña en todo caso esta es la noche y como pueden ver tenemos una iluminación demasiado demasiado épica en la noche gente esto me ve esto me se ve bastante increíble chicos y por acá tenemos otra imagen desde el techo de uno de los entornos y wow tenemos mcdonald gente si señor y mcdonald con mccafee chicos para todos esos camineros que les gusta comer bueno edir pues por aquí se logra ver chicos un poco entorno urbano del mapa donde seguramente tengamos alguna mercancía que llevar o que se yo madre mía ese es un edir bueno chicos continuamos viendo porque por acá nos presentan un poco del cielo y de la iluminación y de los detalles en texturas del entorno chicos como pueden ver se nota se nota se nota se nota increíble con una iluminación nuevamente repito muy buena chicos y el cielo ni hablar gente la verdad es que se ve bastante bien gráficamente y por acá ya estamos repitiendo verdad vamos a continuar chicos porque por acá arriba también nos presentan lo que todo el mundo queríamos quería ver estamos encantados de mantenerles informados el juego saldrá muy pronto esto lo dijeron en junio y por acá dice que nos dan un spoiler verdad así que vamos a ver este bicharraco que tenemos aquí un Freiliner ¿Eder ve una marca original? ¿será original? no lo sé puede que sí pero solo para mostrarlo puede que cuando salga el juego tenga una una marca ficticia verdad como siempre lo hacen en todo caso una marca real y una marca original no es lo que a nosotros nos interesa verdad eso simplemente es un detalle estético que ni siquiera lo vemos aquí lo importante sería conducción gráficos físicas sistemas de de realismo y eso sería lo interesante una marca oye yo creo que cualquier empresa en vez de gastarse miles de dólares en una marca mejor que se lo gaste en miles de dólares en sistemas ¿verdad? entonces chicos pues por acá vamos a seguir viendo porque tenemos un Kangaroo amigos míos y este se ve de verdad increíble es que modelo es obviamente es un T-800 chicos claro que sí y bien podemos verlo con un con un vagón que más adelante lo vas a ver ese trailer se ve increíble chicos y el tráfico mi bro el tráfico la verdad es que se ve bastante impactante mira por allá tenemos una estación de combustible bueno tenemos una casa por allá chicos pero el tráfico la verdad es que se ve muy bien el modelado me gusta demasiado chicos así que pues vamos a ver qué más tenemos por acá por cierto vemos bastante personalización mira nuevamente la Tahoe la Chevrolet Tahoe chicos que se ve bastante bonita esta no es modelo nuevo las modelos nuevos están mucho más increíbles y nuevamente el mapa desierto chicos Eder ese mapa va a ser puro desierto no lo sabemos amigos míos lo que sabemos es que tenemos aquí un increíble Mac Astin amigos míos enganchado a una trailer increíblemente bonita gente el modelado en este juego va a otro nivel amigos míos y me encanta que tengamos si señor camiones americanos en un videojuego gente es que ya hace falta únicos videojuegos con camiones americanos en móviles hasta el momento el Truck Pro USA el World Truck Driving y el GTS 2 pero bueno pues ese juego ya se quedó verdad en todo caso esos son los videojuegos a ver si hay otro cuál es bueno claro el Truck Simulator Ultimate pero que aburrido mapa verdad bien por acá vamos a tener entonces este videojuego chicos con camiones americanos y miren esos camionazos mi banda no señor si es que se ven increíble banda se ven se ven muy muy increíbles a mí me ha gustado muchísimo el modelado que he visto verdad ya estamos repitiendo gente vamos a subir un poco más porque aquí estamos viendo el testeo del videojuego en un móvil ya ya aquí se puede ver que alguien está jugando el videojuego probándolo verdad puede ser una fotografía simplemente allí o no no lo sabemos pero en todo caso yo siempre pongo mis dudas por acá un poco más del entorno y aquí nuevamente vemos unas carreteras de verdad muy bien detalladas mira esos esas texturas esa calidad de tierra de desierto es como te digo no es hacer un un mapa desiértico y simplemente pintar todo el entorno de un solo color sino más bien darle detalles a eso a esa tierra a ese terreno y aquí lo han logrado muy bien amigos míos me gusta lo que mis ojos están viendo la verdad y bueno pues las curvas subidas mírate que viene por acá así sube aquí da una curva por aquí ligera luego baja aquí mira aquí baja y vuelve a subir con una curva luego otra curva por aquí y ya aquí estamos descendiendo mi gente tengan cuidado en estas carreteras porque creo que van a estar bastante peligrosas así que continuamos viendo porque por acá tenemos nuevamente un torno de desierto ya veremos chicos ya veremos en todo caso el desierto se ve increíble seremos camioneros en Dubai en Arabia Saudita en qué país en Egipto esto está increíble la verdad es que sí a mí me ha gustado muchísimo luego vemos por aquí una lucecita la soledad me llama y por acá chicos tenemos un poco sobre el vehículo que vamos a tener estas son imágenes de el carro cuando estaban en modelado ya luego lo viste que estaba ya en el mapa puesto aquí estaban modelándolo apenas se ve bastante bonito mira el interior los interiores van a estar muy bien detallados chicos y eso me gusta muchísimo es lo que puedo ver por aquí Eder marcas realistas yo creo que simplemente es para mostrarlo ok aquí están entonces cuando estaban modelando la la camionetita esta que ya viste antes y por acá está el interior muy bien logrado este interior así de forma antigua y bueno gente por acá arriba un poco de los trailers que vamos a tener miren esto amigos míos esta es la carrocería que estaban modelando del mac atom y por acá chicos tenemos el remolque de combustible del cual te hablaba antes tenemos también remolque ojo que este remolque este remolque en la vida real tiene elevación eh cuidadito puede ser el primer juego con un remol con un trailer elevado que se eleva para descargar porque esto es un remolque de tierra de carga granel y la verdad es que se ve increíble ojalá tenga esa animación mi bro porque si la tiene uy papá se enterró al truck pro usa que es el que tiene animaciones en los remolques bueno por acá vemos el remolque refrigerado mira esa iluminación los foquitos en la en el en la carrocería del trailer se ven bastante increíbles gente muy bien detallado y bueno por acá tenemos un trailer contenedor por acá tenemos a ver otro contenedor y por acá tenemos otro contenedor mi gente y acá un vehículo de lona chicos una caja de lona yo la conozco así no sé cuál es el nombre real pero la verdad es que los modelados de las cargas se ven muy increíbles me gusta mucho que también tenemos un buen modelado por aquí en estas zonas interesantes no se ve chicos no se ve que sean fotografías puestas allí como sabes el juego Trucker of Europa 3 pues todos sus modelados son fotografías lo cual no le deja modelado a las cosas o sea que si esta cosa simplemente es una foto pegada pero acá parece ser modelado chicos porque genera un poco de sombra no sé si sea modelado puede que sí puede que no en todo caso se ve bastante bonito aquí esperemos pues que salga bastante bien el juego y que la optimización sea algo interesante aunque ya sabes que estos últimos juegos que están saliendo modernos pues de optimización para lo que da carnal para gama baja ya eso es imposible carnal no podemos hacer eso porque si no cuando vamos a tener buenos juegos si nos seguimos obstaculizando por meterle juegos a celulares que no están aptos para jugar pues cuando vamos a tener un buen juego carnal bien por acá entonces ya se acaba esto y continuamos nosotros mírate que me regresa por acá bien abajote y ya por aquí chicos pues nada comunicados mírate este la Kenware que la estaban modelando antes ya la viste aquí te la presenté luego también tenemos el si este es el Kenware por acá está el Mac mírate el Mac por dentro mírate el Mac por dentro uy que belleza no hombre los interiores la verdad que se ve bien pero bueno aclaro que esto es modelado en Blender o en el sistema donde estén modelando en la aplicación o que sea no está puesto entonces ya tendríamos que verlo cuando sale el juego a ver qué tal y bueno por aquí entonces el Mercedes que viste ya al inicio que la verdad se ve pues bastante increíble gente bueno chicos creo que esto es todo lo que se sabe del juego hasta ahorita si esto fue anunciado el 13 de agosto del 2023 amigos míos desde ese entonces estaban modelando este videojuego y ya hoy bueno hoy no pero pues ahora el 30 de octubre del 2024 pues por fin nos dicen que la fecha de lanzamiento del juego se acerca amigos míos y la verdad es que yo creo que va a ser un buen videojuego chicos vamos a analizarlo ahora con un poquito más de recorrido en el American creo yo amigos míos y tengo muy buena fe de este videojuego en todo caso salga bien salga mal creo que me lo voy a disfrutar amigos porque la verdad es que tengo ya mucho rato sin probar un nuevo videojuego y uno como este que incluye camiones europeos y americanos en un solo juego oye que combo que combo más bueno chicos ni el McDonald's me había ofrecido un combo tan interesante como este pero amigos simplemente queda esperarlo y bueno aquí recalco una cosa chicos el videojuego va a ser totalmente offline no hay de momento indicios de que sea multijugador aunque estuve leyendo en las preguntas que le hacen al desarrollador en el chat que posiblemente en el futuro sea multijugador esto es una pena chicos porque pues últimamente lo que queremos son juegos multijugadores ya que pues conducir camiones solo está empezando a aburrir está empezando a aburrir me considero uno de ellos es muy increíble hacer convoys y todo eso pero pues así en solitario no no hay mucha posibilidad aparte no hay un catálogo bueno de camiones de juegos de camiones en multijugador en móviles así que pues nada esperemos más adelante que nos puede ofrecer el mundo de los juegos de camiones en móviles para este sistema multijugador chicos así que pues bueno otra cosa que quería comunicarles el juego totalmente gratis pero ya sabes que seguramente habrán anuncios o compras integradas en el juego como todos los videojuegos para ganar dinero los desarrolladores cualquiera que sea la monetización debe estar bien y debe ser aceptada porque recordemos que a la final el juego está gratis y lo vamos a poder disfrutar otra cosa chicos la optimización como ya lo mencioné antes recuerden amigos que los últimos juegos que están saliendo ahora están saliendo con gráficos y contenido más grande del que antes había muchos dirán Eder pero este videojuego me corre bien y tiene no sé cuánto tiempo si amigo mío pero los videojuegos que salieron antes cuando no existían las nuevas tecnologías pues no tenían tanto contenido ni tantos gráficos como los que están saliendo ahora por eso es que es más difícil hoy en día optimizar un videojuego para los celulares que son antiguos porque pues esos celulares ya se están quedando en el pasado chicos que te refieres con antiguo Eder bueno amigos míos con antiguo no me refiero a un celular que salió en el 2023 no sino más bien a un celular que fue comprado por allá del 2015 por allá no lo sé un J7 Prime no sé si existen todavía pero si existen pues carnal ese celular ya tienes que botarlo amigo mío no va a dar más si da más pero no para jugar si da pero para llamadas whatsapp redes sociales y eso pero para juegos carnal no podemos hacer absolutamente nada no se puede optimizar un juego para dichos celulares que salieron hace mucho tiempo Eder yo tengo un gama alta se llama el S3 si el Samsung Galaxy S3 fue el gama alta de la envidia en su tiempo pero ahora no es más que un celular gama baja que solo sirve para whatsapp llamadas y redes sociales amigos juegos ese celular no tiene un procesador amigo mío que pueda correr juegos últimamente así que igual forma con los de iPhone chicos los de iPhone muchas personas piensan que porque tienen la manzanita pueden correr cualquier aplicación pues la verdad es que chicos no de igual forma en iPhone tú no puedes decir que porque tienes un iPhone X puedes correr el Truck Simulator el American no carnal esos celulares ya están quedando en el pasado no tienen procesadores modernos y los videojuegos están haciéndose con tecnologías modernas amigos así que ese último mensajito lo quiero dejar allí porque claro siempre sale la gente que dice Eder ese juego no sirve es una basura no me corre etc pues chicos es tan mal que pensemos de esa forma amigos míos porque pues así no va el asunto chicos así que nada que no se malinterpreten mis últimas palabras y yo me despido por aquí deseándoles a todos un feliz día y también dándoles un saludo y un abrazo enorme para todos pero antes recuerda compartir esta información no te la quedes tú díselo a tu amigo a tus grupos etc para que se enteren de todo esto también puedes complementar este video aquí abajo en los comentarios dejando tus opiniones y cuando crees que sale este juego yo creo que diciembre nos va a sorprender muchísimo mi gente hasta la próxima chao un saludo